Bueno a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal y hoy es día de probar el Tottenham Pospur aquí en la demo de FIFA Vamos a jugar un Tottenham Manchester United, un Tottenham, yo qué sé, Borussia Dortmund por ejemplo Ya sabéis que el primer vídeo de hoy lo voy a jugar con la formación y con todo lo que viene puesto de serie, ¿vale? Vamos a ponerlo en clase mundial, el estado de Santiago Bernabéu solo está en Metropolitano Bernabéu este año Voy a jugarlo con lo primero que viene y luego el siguiente vídeo que vais a tener hoy va a ser con este mismo equipo Es decir, con el Tottenham Con el Tottenham va a ser con una formación y unas tácticas que la voy a poner Esto ya lo vimos, en la presentación además aquí no va a estar guapo porque el estadio del Madrid No creo que salga directamente ni el escudo del Tottenham ni nada Así que nada chicos, vamos a ello Jemminsson este año, Cristiano Ronaldo Uh, Harry Kane Tiene pinta que Kane este año va a estar chetadito, ¿eh? Gol, ahí está La cantada del portero, ¿no? No, la verdad que está bien porque el portero ha salido donde creía que iba a ir Y lo único es que Harry Kane se ha adelantado como el más listo de la clase Buah, pinta la tripa Buah, este ambiente en un estadio allí cuando tenga Wembley, ojito Uh, qué paradón, chico Madre mía Uh, qué pena, tío Era bueno Qué balón, tío No llega, pero vaya bolita, ¿eh? No llega, pero vaya bolita, ¿eh? Davison A ver, esta balón de Dele Uy, que he hecho Vale, el tiro raso ya no se puede hacer El tiro raso ya Mama mía, los pases Este año hay que ser un poquito más preciso con todo ¿No ves? Mira, los pases fuertes No, a mí este año no Mola un montón eso de levantarse el balón Uy, que bonito, tío Mola mucho porque puede jugar bastante rápido Tocando el balón, pero jugando rápido, ¿sabes? Y ellos no lo están ni oliendo Vale, los pases, hay veces que fallan pases que no Hostia, que bola, tío Esos balones este año son una puta mierda los balones fuertes Pero una auténtica mierda Hostia mía, chicos Gol Igual el arguero, chicos Empate Bueno, no pasa nada Subotic No, no, Delaney Pero no es No sé quién es Qué pena, tío Hemos controlado y la única que hemos salido un poquito a lo loco Se nos ha ido Pero bueno, no pasa nada La verdad que el juego del Tottenham Esta formación, el 4-2-3-1 abierto No me parece una mala formación Pero yo el Tottenham le probaría con otra formación, la verdad Tienen mando a los dos tíos muy rápidos y buenos Que vamos a probar de otra formación Ya veréis luego en el siguiente vídeo En una o dos horas lo tenéis subido Mola tocar el balón así Qué pena, tío Me mola mucho tocar el balón Esa es la defensa central La máquina parece más lista, por lo menos, ¿sabes? Y no está en la clase más difícil Creo que le ha dado balón Mira dónde está defendiendo Son Tienes lo de... Debe tener lo de... Ay, va, me ha salido Sí, sí, mira dónde está el equipo, ¿eh? No, me he equivocado No, más que le he dado balón, ¿eh? Vamos a sacar a la mela La mela es un jugador que me gusta La mitad de la son No, no va a salir el cambio o qué Ah, vale Ahí está El once por el siete Erick, la mela En el banquillo y tal Está todo el mundo Está guapo, ¿eh? La animación de los jugadores parece más real Ya parece un juego de fútbol Luego una hándicap Y nos quejaremos Pero bueno En el momento La pinta no es mala Qué bien me ha metido el cuerpo, tío Qué pena, tío El regate había sido perfecto, ¿eh? Qué pena, tío Hombre, mientras vengan los defensores a saltar Estoy seguro de que es más fácil Es más fácil que un defensa Te gana un balón Que un medio centro O un delantero O un de banda, perdón Es más difícil entrar De lo que parece, ¿eh? ¿No veis? Después de los balones no los dan Que eso me gusta un huevo, tío Eso sí, lo de los laterales Que se queden atrás este año Otra vez que Este año las tácticas son muy importantes O sea, lo vimos ayer Lo de la formación y las tácticas Me parece bastante, bastante importante Este año, tío ¿Por qué dice Pulisic, tío? Me fijas el premio ese Y las animaciones De los saltos de cabeza Está molando un pegote Eso sí es que es verdad Ahí está ¡No! Joder, digo Hace la celebración de... ¿Cómo se dice? Vamos a sacar a Guayama un rato Eso sí Vaya pedazo de remate de cabeza Con efecto Vaya puto golazo, tío Dele, otro que tiene vinda Que este año también va a estar chetadito, ¿eh? Los laterales le ganan casi todo remate de cabeza Está tirado Vamos, sacamos a Daniel Ross un ratito Ahí está, me hago sedino Uh, vaya autopase más largo A ver, dependiendo de cómo le des No Tiene pinta de que es muy parecido Le des como le des Me gustan mucho las animaciones de despeje de cabeza y tal, ¿eh? Pero mucho Qué bueno Oh, ¿y falta? No, porque no me he tirado Perdonadme, guay Bueno, nada, chicos Hemos probado el Tottenham No sé, la verdad es que Tiene un equipo bastante, bastante completo Le probaremos con una formación que yo quiero probar Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos toda la tarde en el siguiente Hasta la próxima Hasta luego